Este 2022 fue el año en que Sasha Sokol llevó a los tribunales su caso en contra de un productor de televisión y productor de Timbiriche, Luis N., con quien mantuvo una relación cuando ella era menor de edad. El hermano de Julissa de Llano reapareció y así reaccionó al preguntarle por este proceso legal. Luis N. acudió la tarde de ayer a la misa que se le brindó a las cenizas de la señora Beatriz Contreras y Montero, esposa del empresario Rafael Herrerías, y a su salida, de primera mano intentamos platicar con el productor, quien al ver nuestro lente, así reaccionó. Bueno, a despedir a la esposa de... Sí, gracias, perdón. Señor Luis, viniendo a acompañar a... A la derecha. Con permiso, con permiso. Luego te lo doy con mucho gusto, te hablo y te digo. Decítenlo. En nuestros cuestionamientos por saber cuál sería su balance de este 2022, tras los escándalos en los que se ha visto envuelto, quienes lo acompañaban, en todo momento trataron de impedir que el productor se dirigiera hacia nuestra cámara. ¿Cuál sería su balance? Pues yo estoy feliz con mi mujer, con mi familia. ¿Por qué lo pinta? Luego les hablo. Gracias. Nada más rapidísimo. ¿Cuál sería este balance? Nada. No tiene nada que decir. Vérenme, me voy a caer. No, no te vas a caer. El productor emprendió rápidamente la huida cuando se le cuestionó sobre las recientes declaraciones de Sasha Sokol respecto a la entrevista que le brindó a Jordi Rosado y quien pedía borrar a dicho material. Señor, recientemente fue bueno, Sasha. No, 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 no. Señor, ¿cuál sería su opinión, señor? No, 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 no. No, 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 no. Qué pelado. Le dice pelado cuando ella hace esto al micrófono, manotea el equipo de una televisora. Sí. Bueno, creo que está complicado ahorita para Luis N. salir a un evento público y no querer toparse, ¿no? con los medios de comunicación, o sea, quizá podría haber previsto este punto. Esto fue en la misa de la señora Beatriz en Paz Descanse, esposa del empresario Rafael Herrerías, que falleció después de una lucha muy fuerte en contra del cáncer, abrazamos a Rafa, a sus hijos y a doña Beatriz en Paz Descanse, ahí estaba Luis de Llano, ahí estaba Emanuel también, estaba Lucero, estaban varios amigos del gran Rafa Herrerías aquí en Abrazo a la distancia y con cariño a Atis.